Hola, hola mis chicos y mis chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lidia Fernández y estás en un vlog de Aprende con Lidia. Hoy os voy a enseñar a hacer una de mis cenas favoritas o acompañamiento de cena. Ahora sí, dentro vídeo. Lo primero que os voy a decir son los ingredientes. Necesitamos una barra de pan, mozzarella, mantequilla, ajo troceado y orégano o perejil. Lo primero que vamos a hacer es poner el horno a calentar mientras que preparamos los panecillos. Una vez hemos troceado la barra de pan en diferentes rodajas, le vamos a untar mantequilla. Después pondremos un poquito de ajo troceado en cada rebanada de pan. Este que está aquí es Kobe, nuestro perro, que siempre que hay comida, él tiene que estar presente. Lo próximo que hacemos es echar mozzarella y esto sí que es al gusto. Si te gusta mucho el queso, no dudes en echarle muchísima mozzarella. Y por último le echamos orégano o perejil. La verdad que a mí me gusta mucho más con orégano, pero ese día no tenía. Una vez que está todo listo, lo vamos a meter al microondas. Bueno, deciros que en este vídeo no lo pude hacer sola ya que Chloe no me dejaba y tuve que pedir ayuda a Dani. Ahora sí, lo metemos al horno y lo ponemos aproximadamente unos 10 minutos. Ya lo tenemos listo. Es una cena o un acompañamiento de cena súper fácil de hacer y que está riquísimo. Nos despedimos. Muchas gracias por seguir aquí. Un besito enorme. ¡Os quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!